Estamos estrenando, como ustedes lo pueden ver, parlantes nuevos, cables nuevos, micrófonos nuevos. Y con lo que genera este vino, se va a sumargar esa deuda que tenemos en el centro del sonido, que anda alrededor de los 400 mil colores. Y gracias a ustedes por este lindo apoyo hacia la institución y principalmente a sus hijos, a sus hijas, que ellos son los más beneficiados. Quiero agradecerle a don Víctor Vázquez, a mi compañero don Víctor, maestro, que siempre don Víctor está dispuesto a ayudarnos en estas actividades. Y lo lindo que tiene don Víctor es que él siempre se ofrece. No hay que andarlo buscando, que mire que mande una cartita, si no lo ve, lo lindo don Víctor es eso y eso también lo conseguimos. No hay nada más lindo de nosotros los seres humanos cuando nos ofrecemos a participar, a dar ayuda a una institución o a otra persona. Muchas gracias a los hijos por acompañarnos el día de hoy. Dios me lo bendiga, nos lleve a condiciones. El saludo para todos y que esta actividad quede en manos del Señor. Esperemos que sea una linda tarde. Si llueve, no les preocupen, aquí no nos vamos a mojar. Hay mucha comida, mucha comida rica, condiciones higiénicas excelentes para poder la gochuga. Así que los invito a que no quede nada. Me informan que ya se vendieron todos los tamales. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.